¿Estáis todos ya preparados? ¿Alguien? Me voy a quitar... Bueno, no da igual. Todo será que os haga un poco de ruido. A ver, os voy comentando mientras, ¿vale? Lo primero, para comenzar la ronda final, lo que quería hacer era daros la enhorabuena a los cuatro por los resultados que habéis tenido en el concurso de programación, porque realmente son excelentes. Hay dos de vosotros que habéis obtenido la máxima puntuación, que son 1.500 puntos de 1.500 y los otros dos, pues sin llegar a la máxima puntuación, pero es un resultado que de verdad es también muy bueno. Y no solo los vuestros, sino también los otros compañeros que han obtenido premio y no son finalistas y otros incluso que no han obtenido ningún premio han superado también los 1.200 puntos. Así que de verdad, está muy bien ver que hay gente que ha participado con ganas en el concurso. Es una cosa que hemos desarrollado un poco para que fuera entretenida y espero que lo haya sido. No sé muy bien si os lo ha parecido, pero bueno, supongo que si estáis aquí es porque os habéis divertido. Y de verdad, pues eso, daros la enhorabuena y agradeceros que habéis participado. Os voy a contar, para empezar un poquito las reglas de esto. No es nada complicado, es se os va a plantear un problema, que luego os contaré un poquito mejor y hay 45 minutos para resolverlo. ¿Qué ocurre? Bueno, puede ser que uno de vosotros lo resuelva. Bueno, si uno de vosotros lo resuelva en cuanto el primero que lo resuelva se corta el el crono y realmente ha acabado la ronda final. La persona que lo ha resuelto queda primero en el ranking y los otros tres pues siguen en el orden en el que estaban inicialmente en el ranking que estaba publicado. Si nadie lo resuelve pues el ranking se queda como como estaba, ¿vale? Si alguno lo resuelve y quiere enseñar la solución puede hacerlo. Si nadie lo resuelve o la persona que lo ha resuelto no quiere enseñarla tengo yo una solución puesta porque puede servir para ¿no? para enseñarla. No sé si ahí tenéis alguna pregunta. En general... Sí, perdona. No, no, no. Ahora os voy a contar, ¿vale? Y esta es la... Bueno, esta es la parte en la que me pegáis. La prueba de... La prueba de programación es una prueba completamente diferente a las que se han visto en el concurso con Codility. La prueba de Codility había un enunciado que solía ser bastante largo bastante detallado y bueno, pues que explicaba bastante bien lo que había que hacer y luego pues había una plataforma para escribir el código resolver el problema y ya está. Esto va a ser completamente distinto por una razón y... Bueno, es un problema que en lugar de ser tan algorítmico o tan... no sé, tan típico he decidido hacer una cosa que es completamente distinta que personalmente creo que es mucho más creativa e imaginativa pero que no sé si realmente os apasionará o no os gustará de ningún modo no lo sé. Es una prueba que quizás es un poco arriesgada por mi parte también por eso porque se sale mucho de lo habitual y es posible que realmente os parezca cojonuda la idea o es posible que pensáis que es una mierda y entonces vengáis luego a pegarme la salida. Ahora os voy a contar un poquito de qué va la prueba. Bueno, realmente es que tampoco hay mucho más que contar. En la página del concurso de la ronda final he publicado este archivito que os podéis descargar. Este archivito es una imagen ¿vale? Es una imagen en formato BMP a pesar de que se ve aquí el paquete como si fuera un zip pero es una imagen en BMP podéis guardarla en vuestro ordenador y es que en realidad la prueba es esa. O sea, yo os doy una imagen y tenéis que saber qué hacer con ella. No sé si... Sí. No es en concurso de formación perdona, dale a fase final ahí, gran final no sé si lo veis todos ¿no tienes wifi? Espérate, no te preocupes que te la paso ¿vale? No, podéis descargarla de momento ¿vale? Si... Es cuestión de... ¿Alguien más no tiene conexión a internet? ¿Todo lo habéis podido la podéis ver y la podéis descargar? Vale. Ahí es el valor de 3M y es en concurso concurso y es contest.brp esa te la copias ¿vale? Ya os digo que yo os doy una imagen y en principio ¿vale? Ya está. Pues si me puedes extraer el pendrive ¿vale? Pues y nada y dicho eso empieza el concurso si tenéis alguna duda pues me la podéis hacer pero claro a ver depende de las dudas pues las podré contestar o no voy a poner esto voy a poner esto que es muy bonito y además lo he hecho yo para que veáis el tiempo que queda en todo momento ¿vale? Y así no tenéis que estar atentos a otra cosa y eso es todo chicos suerte y efectivamente no hay orientación ninguna luego al final de la prueba os voy a explicar un poco por qué he cogido esto ¿vale? Porque todos tienen una historia y a mí me gusta contar mis historias pero pero bueno si no hay orientación ninguna a ver qué podéis hacer con esa imagen si si veo que han pasado 35 minutos y nadie tiene idea a lo mejor doy una pistilla ¿vale? para que sea esto un poco más chicos han pasado 20 minutos ¿hay alguno que sigue igual que al principio? ¿que no? ¿sólo tú? o sea ¿eh? o sea ¿alguien siente que no ha avanzado absolutamente nada? ¿dos personas? eh vale simplemente comentar no sé si a modo de vista o pero muy básico que lo que os he pasado es una imagen quiero decir es una imagen digital y que una imagen digital al fin y al cabo a lo mejor debéis dejar de mirarla como una imagen ¿vale? porque no dejan de ser al final bits y ¿vale? ¿vale? Gracias. 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 ¿Eh? ¿No se abría? Entonces con Nano debería ser, claro Con el Notepad++, por ejemplo, si se abre Con el bloc de notas también, o sea que en principio Vale, entonces tú eres el único Que no lo ha visto esto, ¿no? No, ya está buscando No está buscando el azul, está buscando el azul Vale, bueno, ahora os cuento leer Porque el azul, pero a alguien se le ocurre De los que sí lo habéis visto, a alguien se le ocurre cómo continuar ¿O qué? No sé si... Sacando el bait azul Vale Vale Sí Claro, o sea, ahí lo que verías sería No sé si cero o blanco en los otros bytes Y el nivel de azul lo verías, ¿no? Entonces, claro, ves como si a la imagen le aplicas una máscara azul, supongo Pero en Asti Vale A ver, los que habéis sacado el bait de azul Y vais en principio bien, ¿vale? Lo de la esteganografía a lo mejor lo he dicho muy tarde Pero vamos a ver qué es lo que aparece en la Wikipedia, ¿vale? Porque Los últimos dos bits de cada bait azul ¿Por qué? ¿Por qué los dos últimos? Ya, pero ¿por qué los dos y no los tres o el último? O sea, que eso lo has hecho cuando has visto Wikipedia Vale No sé si los demás habéis buscado en Wikipedia lo de la esteganografía cuando lo he comentado Vale Bueno, aquí aparece algo Bueno, aparece incluso técnicas utilizadas en imagen y tal Y una de ellas en técnicas digitales Por eso decía que veáis la imagen como simplemente como un archivo digital No necesariamente como una imagen Habla de inserción en el BIR menos significativo, ¿vale? No iba desencaminado Solo que No iba desencaminado Ya, ya lo sé Sí, ha sido un poco Pero bueno Os voy a enseñar la solución que programé yo, ¿vale? Y además me he traído un Python portable Para poder abrirlo El código realmente puede ser muy breve, ¿vale? Este es el código que tengo Ah, mira, además ya está aquí Este es el código que programé yo en Python para solucionarlo El código ¿Tiene? Sí Yo cuando me instale la versión 2.7 en Windows y con esta portable en Linux Sí viene Entiendo que a lo mejor si te bajas una versión reducida sin librerías externas ¿Vale? Pero en cualquier caso Esta es una solución en Python Pero la solución se puede... O sea, algo así se hace tiempo en Java ¿Vale? También Quiero decir que no necesariamente hay por qué utilizar Python O sea, podéis utilizar el lenguaje que prefiráis En Java El programa se tarda muy poco en programar Lo que tarda realmente es en ver qué es lo que hay que hacer ¿Vale? Entonces, bueno No sé si así No sé si hay forma Es que tiene una resolución muy baja Pero bueno Al final lo único que hago es imprimir el texto ¿Vale? Esto es lo que... Lo que hago En... En Python Simplemente abro la imagen ¿Vale? Y lo que voy haciendo es para cada pixel Que es lo que en principio entiendo que habéis hecho Sacar la posición 2 La 0 es el rojo La 1 es la verde Y la 2 es la azul Es decir, sacar el valor numérico del byte azul ¿Vale? Entonces lo que estoy haciendo realmente ahí Es sacar... Bueno, saco el byte azul Y al hacerlo en módulo 2 Lo que estoy sacando es No los dos últimos bits Sino simplemente el último ¿Vale? O sea que entiendo que ibas bastante bien encaminado Y solo había que cambiar un pelín la... La técnica ¿No? Sacando el último bit Realmente lo único que había que hacer era Meterlo en una... O sea, tener la cadena completa de bits Y pasarlo en una string Que es lo que sale ¿Vale? Que es lo que hago aquí Bueno, esto Si os digo la verdad No soy un experto Ni mucho menos en Python Entonces esto busqué como hacerlo en internet ¿Vale? Que simplemente como convertir un... O sea, lo que hice fue convertir la string de... La cadena de bits a un número Y luego de número se puede convertir a... A una cadena de texto ¿Vale? Y a continuación Imprimir el texto Y el texto que aparece Es ese ¿Se ve bien? ¿Cómo? Pues espérate que te lo enseño ¿Vale? Ya tengo que... Esta parte en concreto Porque Python Pues bueno Tengo un nivel Básico medio Ni mucho menos avanzado Este código de aquí Lo encontré en internet Con relativa facilidad ¿Vale? Es como convertir una... Una cadena de bits A texto ¿Vale? Se puede hacer en cualquier otro lenguaje Ya os comento que hace tiempo Solucionó algo parecido en Java No sé si... Si... ¿Qué os ha parecido? Si es una locura Es un... Bueno, eso es una... Claro Una posibilidad Supongo es coger de 8 en 8 Y pasar a... Pasar a byte Como el byte va a estar en nasty Va a ser una letra ¿Vale? Va a estar dentro de los... ¿No? Esto entiendo que si lo pasas a 8 en 8 Te va a devolver siempre una string Que va a tener un carácter Un carácter ¿Sí? Pero... Pero porque lo has cogido con los últimos Ah, bueno Solo con el último Pues no Ya digo que en principio Yo el método que vi en... Que encontré en internet Va pasándolo primero a un entero Y a continuación A un entero enorme Por cierto Porque por ahí imprimirlo Y pues bueno Tiene muchísimos... Muchísimos dígitos Y luego pues... Pues convirtiéndole entero a... A texto ¿Vale? Esto de aquí es... Quizá de todo el código Esta es la parte que no termino de... De entender muy bien Pero bueno Ya digo que no... ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el entero esté en... Ah, eso es posible que le esté pasando Si lo conviertes byte a byte ¿No? Carácter a carácter ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo lo he hecho? Con otro programa de Python Que creo que no me he traído Pero bueno A ver Os cuento un poco Lo que es lo de la esteganografía Con el bit menos significativo ¿Vale? Y luego a continuación Os cuento un poco Cómo he sacado la idea de esto Porque bueno Es una cosa que se me ha ocurrido Hacerlo aquí Pero porque ya lo había visto antes Y bueno Un poco también para justificarme Si alguno ahora mismo me odia ¿Eh? ¿Te suena? Luego os cuento ¿Sí? Sí, pero aquí Vale Sí, algo así es la historia Sobre, bueno La esteganografía La idea es que es No sé si decir La ciencia o el arte De esconder mensajes En cualquier tipo de medio ¿Vale? Entonces Una de las técnicas Como veis en la Wikipedia Más habituales En medios digitales Es utilizar el bit menos significativo Para esconder el texto ahí ¿Por qué en una imagen? La ventaja que tiene la imagen Es que cambiar el bit menos significativo De un pixel Además de un canal de color No afecta en absoluto a la imagen Es decir, se ve absolutamente igual Tú puedes hacer una imagen Con Photoshop O con lo que quieras La guardas en formato BMP Y pues tiene los bits que tenga ¿No? A continuación te puedes crear un programa Que tú metas el mensaje que quieras Una string por ejemplo Y la pasas a binario ¿Vale? Y el programa lo único que va a hacer Es coger el último bit Y moverlo a 0 o a 1 Para que coincida con la Con la string de binario ¿Vale? No es que decir No es una No es nada especialmente Especialmente complicado De hecho Creo que no me he traído el El programa Pues aquí tengo el Image Parser Tenía un Image Creator Pero Pero básicamente Es lo que te digo O sea, simplemente Si tenéis una Una cadena de De bits Pues coger Crear O sea, coger exactamente La misma cadena de bits De la imagen Y modificar el El último bit Para que sea un 0 o un 1 De tal manera que coincida Con Con la representación binaria Del texto que queréis esconder ¿Vale? Estoy seguro de que hay aplicaciones Para hacerlo Pero la verdad es que Le hice a mano Porque No sé Pues también me parece Más divertido Sobre lo de la idea Y Twenty No sé si alguno más Aparte de De ti Habíais oído hablar Del Del Twenty Contest De programación A ver Eh Twenty Contest Creo que ya va por La tercera edición Y si no me equivoco Debería haber una edición Uno Que fue donde participé yo A ver Déjame que Primer Concurso Nacional De programación Twenty Aquí a lo mejor pone algo De versiones De ediciones anteriores Aquí 2011 Yo en la segunda edición No pude Por falta de tiempo No pude participar Pero si participé en esta Eh En la primera edición Te dice que ha acabado Claro Normal No sé si Entonces Bueno Estas son un poco Estadísticas Y la verdad es que Aquí esto quizás Un poco de De Autopromoción Pero que den un resultado Relativamente bueno ¿Vale? Eh Creo que estoy en el número En nueve Diez Once Doce Sí El número trece En el concurso nacional de programación Estoy seguro de que si a mí me lo repitiera Lo haría peor Probablemente Y Y Quedaría en una posición algo peor Pero bueno Eh También por desgracia Solo daban el iPad a los diez primeros Así que me quedé sin él Entonces Si vemos las preguntas Eh Es bastante llamativo Porque las primeras preguntas Pues son Problemas con una descripción Relativamente Formal ¿No? Pues quizás más parecida a la que habéis hecho En la En la parte de Codility Son Pues tienen su descripción Y además todos los problemas O casi todos Se asocian con algún problema Típico O más tradicional En En De informática O con algoritmos Que son más o menos conocidos Había alguno Que se solucionaba Utilizando simplemente Un Dijkstra O Un Bellman Ford Eh Había un problema Que ahora mismo no sé cuál es Que era prácticamente igual Que el problema de la mochila Es decir Que son Eran problemas que Simplemente Asociándolos con Con problemas ya conocidos Se podían resolver Y eso si no me equivocaran Los dieciséis primeros Porque la prueba diecisiete Era esta Y la descripción del problema No sé No sé si la veis ahí ¿Se ve? Pues eso Just do it Que es básicamente Lo que Lo que he hecho yo aquí En el Just do it ese Cuando Cuando tú iniciabas La aplicación Bueno Tú iniciabas el script Tú en ti te pasaba Un texto Que estaba en base 64 Y que en realidad Al Descifrarlo Básicamente tenías una imagen En formato png Pero básicamente Igual que Que lo que habéis visto ahora ¿Vale? Entonces Al abrir la imagen Con un editor de texto Te aparecía una pequeña pista También Pues algo así No recuerdo exactamente Que es lo que decía This image meets more No This image has more info That meets the eye O algo así Y Y bueno Y entonces Básicamente lo que había que hacer Era bastante más críptico Que este Porque aquí por lo menos He dejado un poco La pista del azul Allí había que coger El último bit De todos los De todos los canales de color De todos los píxeles Y además En el orden B G R No sé por qué BGR En lugar de RGB Supongo que es por el que es Orden alfabético En lugar del orden Normal en el que están Era bastante más críptico También es verdad Que había más tiempo Para resolverlo Así que Por eso he intentado También simplificarlo un poco No os he dado la imagen En base 64 La he dado directamente He dado la pista Un poco de azul Veo que tú más o menos Ibas por buen camino Y quizás el único problema Ha sido un poco El sacar solo el último bit Y luego el haberlo convertido Correctamente Vale Entonces Esa ha sido la idea De donde he sacado Efectivamente No sé si tú lo solucionaste Fácilmente ¿Pero? ¿Pero? Ah Yo es que el segundo No lo he visto Entonces ¿Había una prueba parecida A esta también? He cogido esta prueba También por una razón Porque Primero porque es diferente Que las que habéis utilizado En la plataforma Y luego pues Es verdad que es un poco Arriesgada Como decía Porque en general En el Twitter Del Twenty Contes Pues había gente Que le parecía Maravillosa la prueba Y tal Generalmente Solo la gente Que la había resuelto Y había gente Que decía Que era una mierda Porque realmente No era solo programación Era Realmente una prueba Muy confusa ¿No? Pero yo creo que esta prueba Una de las ventajas que tiene Es que Aquí no ha salido así Pero si se resuelve Es mucho más gratificante También No porque Si tú tienes una descripción De un problema Sabes cómo resolverlo Prácticamente en el principio Es solo Pones a escribir código Entonces que funcione Pues es cuestión De arreglar quizá Algún error Y ya está Esto sin embargo Como no tienes ni idea El conseguir Si alguno de vosotros Estoy seguro Que si alguno de vosotros Hubiera llegado A él le he ganado Hubiera sido mucho más Mucho más divertido Y nos lo hubiéramos pasado Muchísimo mejor Pero bueno Esta es la prueba Que he escogido ¿Vale? Si alguna vez Hacéis algún concurso De programación Y salga una prueba Como esta Por lo que dices Supongo que en el 20 contest 3 Habrá otra parecida Porque no sé Pues Pues ya sabéis un poco Cómo enfocarla ¿Vale? Y eso es todo Bueno Como no ha habido Ningún ganador En principio Se mantiene el orden El mismo orden Que había en el ranking ¿Vale? Que si no me equivoco Es primero, segundo, tercero y cuarto ¿Eh? Os habéis colocado ¿Verdad? Pues eso Igualmente Quiero decir No hay ningún problema Simplemente se quedó Todo como estaba Y enhorabuena Chicos 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 Chicos